Juana Mariela Abreu es la candidata diputada por el Distrito 2 por Movimiento Ciudadano. Esta es la primera vez que participa activamente en una organización ciudadana para hacer valer su voz desde esa trinchera, pues está cansada de la corrupción, los privilegios y abusos de los gobiernos de siempre. El Movimiento Ciudadano es una organización que de alguna forma está comprometida con un cambio ciudadano. Pide que seamos congruentes en el actual, se preocupa a través de una social democracia porque hay un bienestar en la colectividad. También comentó que a través de las caminatas en su distrito, las necesidades de los vecinos son las mismas elecciones tras elecciones. Que haya parques, jardines, pavimentación, un drenaje profundo para que las casas no se inunden, que haya un proceso de colección de basura, escuelas y hospitales. La ciudadanía está cansada de tanta oferta de partidos y de ofertas incumplidas, de ofertas que nada más se acercan a los ciudadanos en épocas de campaña y no regresan a cumplir. De ser electa por ellos, que los recursos que se bajen a través del Congreso o que se aprueben, sean para obras ciudadanas, que tengamos hospital de especialidades para la mujer, para los niños, que haya un hospital pediátrico, un hospital para los adultos mayores. Los entornos, yo les he dicho a los ciudadanos que yo no voy a juzgar ni a criticar a ningún partido, porque lo que se ve a simple vista lo podemos analizar y juzgar todos. Busco ciudadanos valientes que quieran ayudarme a hacer el cambio.